suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú cuarto qué emoción tío qué emoción el equipo tiene 20 pero en cuarto seguro no creo que se ha adquirido un papel el golazo de falta de messi el psg el balón de oro es elegido en un voto de 100 periodistas periodistas de regalo nada como dicen regalo de regalo nada lo ganas merecido y por supuesto si beca por favor dime messi sí vamos messi vamos y toma caverna toma toma los haters toma toma y toma vamos el más grande tío ocho balones vamos ocho balones a sufrir venga venga perdedores venga vamos ostia ostia el octavo tío el octavo tío vamos el octavo que grande es tío que grande es que grande es todo el mundo de pie venga aplaudir al rey aplaudir al go al go del fútbol venga sufre roncero a sufrir con esa cara de sufridor que tienes venga a sufrir venga lo que sabéis el hate bueno antes que nada quiero quiero agradecer a toda la gente que votó que me hizo el ganador de este premio obviamente compartir con mis compañeros de selección una vez más este premio viene de la mano de lo conseguido con la selección argentina hoy estamos acá como igual te digo en representación de todo con con los taros con julio y con él y yo creo que esto es un regalo para ha robado a la tarot la ha robado en este balón de oro un auténtico robo a la tarot de lo que conseguimos fíjate en la humildad fíjate en la humildad hablando pero si tuviera cristiano ahí que estaría diciendo cristiano yo yo y soy el mejor y soy soy yo y yo mejor del universo y el ejemplo que dame si la humildad y la bondad que da a todo el a todo el mundo en esta noche tengo la suerte de haber estado muchos años en esta gala y los jugadores se van renovando renovando pero pero el nivel no baja nunca así que que vamos a ir disfrutando muchos años más vuelve al barça messi vuelve al barça tío tienes que volver tienes que volver a tu casa messi mi carrera por cómo lo vivió este mundial el deseo que tenía de que yo sea campeón del mundo de que pueda conseguir mi sueño lo único que me faltaba gracias a dios recibí muchísimo cariño y fue muy especial de diferentes nacionalidades que era que que argentina sea campeón del mundo quiero compartir y agradecer obviamente a mi familia los dos chiringuitos no querían que a argentina sea campeona del mundo quiero que una vez más me acompañen agradecerle por haberme acompañado durante toda mi carrera por haber estado en los peores momentos que he tenido también y sobre todo de haberme ayudado a cumplir todos mis objetivos en el fútbol en mis sueños y nada sin ustedes no hubiese podido hacer posible todo este recorrido durante muchísimos años por último para terminar quiero hacer la última mención a Diego hoy es el cumpleaños de él así que creo que no hay mejor lugar para desearle un feliz cumpleaños rodeado de jugadores de jugadores, de técnicos, de gente que le gusta el fútbol como le gustaba a él así que donde quiera que esté feliz cumpleaños Diego esto también es para vos, lo comparto con vos y con toda la gente grande el más grande el más grande tío el más grande representa el titulado de campeón del mundo con Argentina con el último gran logro de una carrera extraordinaria ¿es este balón de lo especial por ese motivo? todos son especiales, si bien digo que o siempre dije que los premios los premios importantes eran los premios colectivos y que de la mano vienen los premios individuales la humildad señale a Cristiano señale Messi un grandísimo año, que consiguieron todo y que son el mejor equipo del mundo de hoy por hoy y sí, es especial tener estos reconocimientos pero obviamente siempre son secundarios lo importante son los colectivos siempre sí señor papi, estaba cabreado sigues admirando el fútbol el mundo del fútbol y tienes una carrera increíble una especie de amor única con el balón de oro mira como regatea Messi con 5 años con 5 años claro mira la canción del Barça mira, mira, mira tiene que volver tiene que volver Messi tiene que volver y va a volver va a volver ya lo veréis va a volver qué golazo esto qué golazo final de la Champions del Manchester United 2009 el mejor equipo de la historia que quieren manchar la caverna con el bulo de Negreira 8 balones de oro ¿quién lo va a coger? ¿quién lo va a coger? no lo va a coger nadie qué golazo oh, oh, oh 2011 oh, oh le van a caber en casa ya los balones de oro no le van a caber en casa oh, oh lo tumbó 2015 Guaten lo rompió sigue rajando el roncero por detrás el último el último vamos enhorabuena a Messi y a todos los amantes de Messi y a todos los argentinos forza Barça y forza Messi por siempre vamos